Hasta que nos perdemos, nos volveremos a encontrar. Hoy es el nuevo comienzo, esta es nuestra redención. Sé que tienen hambre y sé que quieren ser. Dichosos los invitados a la fiesta del Señor. ¡Ven, ador, vien! ¿Qué onda, banda? El día de hoy les traigo un video muy especial de la presentación de Genitalica en el Nandas de Barrio Antiguo. Genitalica fue formada en noviembre de 1998, aquí en Monterrey, Nuevo León. Esta propuesta musical fusiona diferentes estilos de música, entre ellos el punk, el rock, el ska. Genitalica, con más de 20 sencillos, 6 discos y más de 18 años de trayectoria, es una de las bandas regias más importantes. Primer disco, Picasso Platicas, fue coproducido por Barrett Jones, quien trabajó en proyectos con grupos como Nirvana y Foo Fighter. Segunda producción, Sin Vaselina, fue producido por Scott Ralston, quien ha trabajado para Kiss. Su tercer material discográfico, Consecuencias, producido por Genitalica junto al productor Mauricio Garza. Cuarta producción discográfica, sean todos bienvenidos. Es una impecable producción, un disco que nos invita a la diversidad y a la tolerancia como pieza fundamental para una sociedad pueda vivir en paz. Su quinto material, A la Larga Te Acostumbras, contando con la colaboración de los productores Mauricio Garza y Toy Selecta. Y su más reciente material, Bien Intenso, en su nueva producción, la cual se desprende su sencillo alquímico. Contiene canciones inéditas y material en vivo de su festejo de 15 años en la Ciudad de México. Y bueno, esto es un poco de la trayectoria de Genitalica, y pues ahora vamos a ver un poco de su presentación en el Andas. Chéquenlo, espero que les guste. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡ similarly! He long, I want to ride! 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 He long, I want to ride me with my hands, As you know is ready, like we're allleiies!! Bueno, yo no veo ni madres Allá en sillas, en mesas No pueden bailar, ¿no? No pueden estar desmadres, ¿no? ¡Puedo tomarle! ¡Pu*****! 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 Quiero pecar contigo, quiero pecar contigo, llévame a donde quieras, invítame a ti. Quiero pecar contigo, quiero pecar contigo, no lo tengas que pagar, imagínate que estés, si te traves por las lágrimas, que te pagues sin ganar, pero no lo es, no lo es así, y tu que no será, por eso. Seguimos un año y seguimos un año y seguimos un yo, el exceso, me gusta su color de piel, pero no deja de ser una zorra, zorra. No se complica, no se complica, de que te dices, de que sos latina, estoy enamorado de una zorra, y todo el resto, será el resto de país, I really shall restify. Y lo acepto, soy culpable, siempre he sido un loco, pero un loco amable, y es más fácil, junto a ti, enfrentar a la vida, empezar a cambiar el futuro del planeta. Siempre haces el tiempo, en un lugar desconocido, pero un poco que te encuentras, un poco el luchido, lo esperamos. Soy el que viva la noche, mi querida, mi querida, no es lo llena, va a estar viendo el futuro del planeta. Hace una mierda, soy el diablo. Ha necesito tu Light additional, que me toca por el día, ha sido Light & cultures, equivalent de vivir. No tengas miedo, hagas elaro, la camada, ya distraciendo no y de nada se hace que me colgaron. El pecho salvaje, el pecho es el amor Se me hace que me cruzaron Prendieron todo a ser comido y me faltó ¿Quién? Tengo un amor Me pone en mi cabeza que pierdo el control Ya no sé qué quiero son Es el inciso que empieza a hacer vos Es un ejemplo en mi vida de la intención Tengo todo en la vida que es hacerte el amor Ahora te das cuenta que no te lo perdonarás Hay cosas en la vida que jamás pondrás Si te fuiste, ¿por qué te hiciste? Yo no te quería, ya no te hiciste Y si te vas, ya lo verás No encontrarás nada igual ¿Por qué me alejaste? Ya es muy tarde, ya nada es igual ¿Por qué me alejaste? Ya es muy tarde, ya nada es igual Vamos a ver Yo, 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 yo. Yo me voy con cualquiera, con cualquiera que quiera Soy nada sin luz, soy nada Yo me voy con cualquiera, con cualquiera que quiera Haciendo un poquito y así será mi muerte, mi muerte y amor Tienes que me han rechazado y ya no puedo encontrar el amor Yo me voy con cualquiera, con cualquiera, con cualquiera, con cualquiera Son tantas veces que me han rechazado y ya no puedo encontrar el amor Ay mamá, que me ven más tequila, ay mamá, que me ven esto ¡Ahora los escuchamos! ¡Están listos! ¡Una, dos, tres! ¡Quien te toma! ¡Sos de Metallica! ¡Ustedes son de Metallica! ¡Todos, juntos, somos la chemisaría! Vamos a Navávamos, que puedes! ¡iev everywhere mismo! ¡ Спасибо muchas gavales! ¡Os queremos un chingo! ¡Nos vemos el 1 de julio en Exo Tatuaje! ¿Quiere más genitalica? ¿Quiere más genital? ¿Quiere más genital? ¿Quiere más genital? Y bueno, esto fue un poco de la presentación de Genitalica Muchas gracias a los amigos del NANDAS por la invitación Si les gustó este video, compártanlo con todos sus amigos Y suscríbanse al canal para que sigan viendo contenido como este Nos vemos en el próximo video Bye